Música Nos vamos para el final Música 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 ¡Solid! 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 ¡Se lo cuenta! ¡Ya lo es el domingo! ¡Solid! 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Solid! ¡Solid! ¡Somada de ella! ¡Solid! ¡Solid! Con placer por ahí Aunque me duviera Aunque me duviera En el corazón ¡Vaya gracias! ¡Saludos! ¡Yo siempre puedo pensar! ¡Voy a macho! ¡Voy a macho! ¡Y no queriendo! ¡Y jamás te dije mentiras! ¡Segamos el dolor de mi vida! 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 ¡Voy a macho! ¡ De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela El corazón Y se para allá en la playa Los hombres de Tamaulipa Siempre mueren en la raya Y hasta parece que anda en Ciudad Victoria